La aprobación del proyecto de reforma de la seguridad social está trancada dentro de la coalición a instancias de varios puntos de desacuerdo que ha marcado Cabildo Abierto. Uno de esos puntos tiene que ver con las inversiones de las AFAPS. En concreto, el proyecto de reforma de la seguridad social amplía las posibilidades de inversión en el exterior para las AFAPS, algo que, a juicio de Cabildo Abierto, es inconveniente. Entre otras razones, Cabildo plantea que los fondos de estas empresas deberían utilizarse para financiar las inversiones dentro del país en lugar de permitirles que esos recursos de los uruguayos terminen en el exterior. Así lo planteaba la semana pasada en entrevista aquí en Perspectiva el senador de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos. La habilitación para que las AFAPS coloquen el dinero de los uruguayos en mucho mayor medida que lo que está autorizado hacerlo hoy, ¿en qué desnaturaliza el proyecto? ¿En qué desequilibra los números, las cuentas, si nosotros decimos que no se pueda sacar el dinero de las AFAPS fuera del país? ¿En qué? Yo no lo entiendo, o sea que no entiendo por qué esa intransigencia en ese punto. No sé si hay alguna cosa que no conocemos o que no sabemos, pero incluso se nos habla de las tasas de interés a las que podían acceder o no acceder. Y nosotros no vemos que haya ningún desequilibrio ni cambio con lo que podría ser ese mismo dinero invertido dentro del Uruguay, dentro del país. A nosotros eso nos enciende una luz roja, digamos, y sobre todo vista la incertidumbre que hay hoy en el mundo entero, incluso en instituciones consideradas casi que vacas sagradas que hoy por hoy están en problema. Nosotros entendemos, entendemos que ese cheque en blanco no es bueno darlo. Pero así todo lo que hemos planteado en estos días es desglosar eso, ¿no? No le estamos diciendo no, vamos a estudiarlo en una ley aparte. Para analizar este tema y tener claro cómo invierten actualmente las AFAPS y entender mejor este asunto, vamos a conversar en los próximos minutos con el economista Pablo Rosselli, socio de Exante. Pablo, buen día, ¿cómo estás? Muy bien, ¿cómo estás, Romina? Todo bien. Pablo, a ver, para entrar en el tema, recordemos, ¿a cuánto ascienden los fondos administrados por las AFAPS? ¿Qué tan importantes son para la economía uruguaya? Bien, a ver, tomando cifras de diciembre del año pasado, los fondos previsionales que administran las AFAPS ascendían a 780.000 millones de pesos, esos son unos 19.500 millones de dólares. Se trata de un volumen de recursos que equivalen a aproximadamente un 27% del PBI. Obviamente es un volumen importante de recursos, pero no debemos sobreestimar lo que significa para la economía uruguaya. Para que se entienda este asunto, pensemos que la inversión anual en Uruguay asciende a unos 13.000 millones de dólares, eso es 18% del PBI. Esto quiere decir que todos los años se realizan inversiones por un monto equivalente a dos terceras partes de todos los ahorros que administran las AFAPS y que se acumularon a lo largo de muchos años. Cuando se tiene en cuenta esta cifra, la primera conclusión que tenemos que sacar es que el financiamiento de la inversión del país no pasa en lo sustancial por cómo se invierte el dinero de las AFAPS, porque los fondos acumulados allí no son tan importantes para el financiamiento de la inversión. Los depósitos bancarios, por ejemplo, los depósitos del sector no financiero, suman 39.000 millones de dólares, es decir, son el doble de los fondos que tienen las AFAPS. Y el crédito del sistema financiero al sector privado asciende a 22.000 millones de dólares, que es un valor superior a todos los fondos de las AFAPS. El sistema financiero es notoriamente más grande, pero, en cualquier caso, una parte sustancial de la inversión se financia con la retención de utilidades que año a año hacen las propias empresas. Pablo, ¿y cómo están invirtiendo esos recursos? Bueno, ahí para manejar cifras y analizar la composición de las inversiones hay que tener presente que los recursos están invertidos en dos subfondos de inversión. Hay un fondo llamado de acumulación y otro fondo llamado de retiro. De los 19.500 millones de dólares que administran las AFAPS, unos 15.500 millones están en acumulación y unos 4.000 millones están en retiro. El fondo de retiro cuenta con los ahorros de las personas que están próximas a jubilarse. A medida que las personas se aproximan a la edad de jubilación, los fondos que tienen en su cuenta invertidos en una acumulación se van pasando al de retiro. Las AFAPS tienen límites establecidos por la ley y reglamentados por el Banco Central para realizar las inversiones. Esos límites determinan que las inversiones en el subfondo de retiro asuman menos riesgo y, por lo tanto, tengan un menor retorno esperado que las inversiones en el subfondo de acumulación. Hay varias diferencias, pero la principal disposición tiene que ver con el plazo de las inversiones que, en el caso de retiro, no puede exceder los 5 años. Bien. Repasemos, si te parece ahora, ¿en qué están invertidos los recursos que han administrado las AFAPS? Bien, ahí. A ver, si tomamos el subfondo de acumulación, que es, como decíamos, el más importante, por lejos, el 53% de los fondos están invertidos en títulos de deuda emitidos por el Estado uruguayo. Títulos del Gobierno Central, letras de regulación monetaria emitidas por el Banco Central. En segundo lugar de importancia, un 27% de los fondos están en papeles emitidos por empresas del sector privado. Acá se incluyen títulos de deuda emitidos por diversas empresas, certificados de participación en diversos fideicomisos que desarrollan proyectos variados, desarrollos inmobiliarios, inversión en tierras de actitud agrícola que son arrendadas, inversiones en tierras forestales y bosques, financiamiento de proyectos de infraestructura. También hay algunas inversiones de mínima, mínima importancia en acciones de empresas. Y en tercer lugar están las inversiones en lo que se denomina el literal D, que representan un 13% del total del subfondo de acumulación. En ese literal D hay títulos de deuda de organismos multilaterales de crédito y bonos de otros gobiernos con alta calificación crediticia. Y en el subfondo de retiro, los títulos de deuda emitidos por el Estado uruguayo tienen una mayor participación, alcanzan un 63% del total de los fondos, en lugar del 53% que veíamos en acumulación. En segundo lugar, con un 16% están las inversiones en títulos de deuda con organismos multilaterales de crédito, con bonos de otros gobiernos con alta calificación crediticia. Y en el subfondo de retiro no hay prácticamente inversiones en instrumentos emitidos por empresas privadas por aquella limitación de plazo de 5 años que mencionaba recién, porque cuando las empresas van al mercado de capitales buscan plazos mayores a los 5 años. Y entonces, en lo que es el subfondo de retiro, las AFAPs invierten una fracción relevante de ese subfondo, un 14%, en certificados de depósitos en los bancos de plaza. Todos estos porcentajes que los oyentes podrán repasar, suman menos de 100, las inversiones se completan con otros instrumentos de menor importancia a los dos subfondos. Bien. Pablo, a ver, aclarados estos puntos, ¿cómo están viendo ustedes el asunto que plantea Cabildo Abierto? Recordemos, Cabildo se opone a que las AFAPs inviertan en el exterior porque entiende que sería mejor que esos recursos se invirtieran en el país y también porque considera que esas inversiones en el exterior tienen riesgo. Bueno, ahora hay varios aspectos a comentar, pero discrepamos con esa visión. A nuestro juicio resulta correcto y resulta conveniente que las AFAPs tengan más opciones para invertir en el exterior. A ver, a nuestro juicio es claro entender que las AFAPs gestionan profesionalmente los ahorros de sus afiliados y que el objetivo que tienen las AFAPs y la lógica del sistema de capitalización individual es que esos ahorros sean invertidos buscando la mayor rentabilidad posible sujeto a que los riesgos que se toman en esa búsqueda de rentabilidad sean adecuados, digamos, sean adecuados y lógicos por tratarse de ahorros que se realizan para cubrir jubilaciones. Pero no es el propósito del régimen de capitalización individual generar una masa de ahorros que deba ser necesariamente invertida en su totalidad en el país para seguir otros fines de la política económica. Más aún, se puede demostrar, porque este es un tema ampliamente estudiado en el mundo de las finanzas, que un portafolio sin inversiones en el exterior sería ineficiente en el sentido de que no permitiría el mejor balance entre riesgo y retorno de las inversiones. Dicho eso, hay que decir también que las AFAPs ya pueden hacer inversiones en el exterior. Como mencionaba recién, las AFAPs ya tienen inversiones en títulos de deuda emitidos por organismos multilaterales de crédito, como puede ser el Banco Mundial, el BID y varios otros. Y también tienen títulos de deuda emitidos por gobiernos extranjeros de alta calificación crediticia. El proyecto de ley amplía las posibilidades de inversión en el exterior al permitirle a las AFAPs que inviertan en lo que se llaman fondos mutuos y ETFs. A ver, vayamos a eso. ¿Qué son los fondos mutuos y los ETFs? Bueno, los fondos mutuos son fondos de inversión que invierten en forma diversificada en títulos de deuda y en acciones en diversos mercados de capitales, siguiendo distintas estrategias. Cada fondo opera bajo una entidad financiera que lo gestiona, cada fondo tiene una estrategia de inversión definida y un equipo profesional de gestión. Los inversores compran acciones de ese fondo, esas acciones también cotizan en las bolsas de valores y obtienen los dividendos que se derivan de las inversiones que realiza el fondo. Los ETFs son un tipo especial de fondo de inversión que básicamente replican índices. Por ejemplo, uno puede comprar un ETF del índice Standard & Poor's, que es el principal índice accionario de la bolsa de Nueva York, que se va a comportar en forma prácticamente idéntica al índice sin tener que uno comprar todas las acciones que componen el índice. Bien. Pablo, ¿y cuáles son las ventajas de estos instrumentos? A ver, te lo pregunto porque recordabas recién que las AFAP ya pueden invertir en el exterior, pero anotás ahora también, bueno, el proyecto lo que plantea es que ahora podrán invertir en acciones de empresas del exterior. En realidad no de empresas, podrán invertir en acciones, pero a través de estos fondos diversificados, fondos mutuos o replicando los índices accionarios, no podrán elegir arbitrariamente una empresa del exterior, si quieren invertir en Microsoft o Apple e invertir en acciones de esa empresa. El proyecto originalmente enviado al Parlamento admitía esa posibilidad, pero entiendo que a instancias de cabildo abierto, la versión que se está discutiendo hoy suprimió esa posibilidad. Ahora, recién decíamos que las AFAP ya invierten en el exterior y de hecho ya tienen, digamos, ya tienen exposición al comportamiento de las acciones de los mercados de capitales más importantes del mundo. ¿Por qué ya tienen exposición al comportamiento de las acciones? Porque han invertido en títulos de deuda emitidos por organismos multilaterales, cosa que estaba permitida, digamos, pero esos títulos de deuda, en lugar de pagar un interés fijo, pagan un retorno variable en función del desempeño de diversos índices accionarios, como el Standard & Poor's de la Bolsa de Nueva York, el índice Eurostock que replica las acciones en Europa, o otros índices que, por ejemplo, replican la evolución de los precios de las materias primas o del oro. El problema que tienen estos productos, que ya las AFAP se invierten en ellos, productos que en la jerga se llaman notas estructuradas, es que son muy poco líquidos y tienen asociados más costos de estructuración y operación. Entonces, el cambio propuesto lo que permite es que esas inversiones se hagan con productos más eficientes, más flexibles y más líquidos. Pablo, ¿pero qué pasa con los riesgos? A ver, decías que esas inversiones en el exterior pueden permitir más rentabilidad, ¿no? Pero también hay riesgos. Desde Cabildo Abierto se pone mucho énfasis en eso, en los riesgos, y se ha dicho que, bueno, nadie garantiza esas inversiones. ¿Cómo lo ven ustedes? A ver, todas las inversiones financieras tienen riesgo. Ninguna de las inversiones que realiza las AFAP están 100% garantizadas. Algunas pocas inversiones en papeles privados emitidos por entidades de la salud cuentan con una garantía estatal fuerte, pero nadie garantiza otros papeles privados. Inclusive, cuando el Estado uruguayo emite deuda pública, tampoco hay garantías. Las inversiones las compran porque piensan que el Estado va a honrar sus deudas. Cuando se invierten en papeles privados, cuando se financian papeles, inversiones privadas en Uruguay, tampoco hay garantías para las AFAPs. Por otra parte, también hay riesgos de no invertir en el exterior. ¿A qué me refiero con esto? Pensemos que los ahorros de las AFAPs son para pagar las jubilaciones de los afiliados. Las jubilaciones que se pagan con los dineros de las AFAPs complementan la jubilación que paga el BPS. Bueno, si todas las inversiones están concentradas en Uruguay y al país le va mal por alguna razón, esa concentración de las inversiones va a derivar en menores jubilaciones. Es importante diversificar o reducir ese riesgo de concentración de los ahorros atados a cómo le vaya a la economía uruguaya. De hecho, las inversiones, si uno mira los portafolios de las AFAPs, las inversiones de las AFAPs están muy concentradas en títulos de deuda pública del gobierno uruguayo y en activos domésticos en general. Bien. Pablo, entonces, para cerrar, a ver, para ustedes es conveniente que se les amplía de las AFAPs entonces sus opciones de inversión en el exterior. Sí, a nuestro juicio es conveniente. Está claro que todas las inversiones tienen asociados ciertos niveles de riesgo. Hay una máxima de finanzas que dice que para buscar más rentabilidad se deben asumir más riesgos. La clave es que la toma de riesgos por parte de las AFAPs sea razonable, sea gestionada profesionalmente. Para eso, el marco regulatorio establece límites a la inversión en las distintas clases de activos y la supervisión del Banco Central vigila el funcionamiento de las AFAPs y el cumplimiento de las normativas y de buenas prácticas del gobierno corporativo. Pablo, gracias, gracias por este análisis a propósito de este tema que ha estado en discusión y que seguirá seguramente en los últimos días en torno a esta habilitación que establece el proyecto de reforma jubilatoria que amplía la posibilidad de inversión en el exterior para las AFAPs, algo que, como decíamos, a juicio de cabildo abierto es inconveniente. Pablo, volvemos a conversar con ustedes dentro de unos días. Bueno, que pases bien. Un abrazo grande. Chau, chau.